Vale, vale, es un hombre reaccionando a fútbol, ¿no? Fórrico de mil putas. Bien, 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 Ferrari, bien. Ahí se va. ¡Dale, Mauro Díaz, dale, boludo! ¿Qué tenés? Artrosis, boludo, en la pierna. ¿Qué tenés? Artrosis en la pierna. Hasta que penalti. Pablo, ¿se va a dar un penal? Sí, te va a dar un penal. ¿Es penal? Sí, viejo. ¡La puta que me parió! ¡La puta que me parió! ¿Quién hizo ese penal, pelotudo? Román que se marcó la cabeza, él solo se lo marcó. Que forro, que forro, Román y la puta que me parió. ¡La puta que me parió! ¡La puta que me parió! ¡No lo puedo creer, la puta que me parió! ¡Sos un pelotudo! ¡Sos un hijo de puta, Román! ¡Paraguay, la concha de tu madre! ¡Pero hay que ser pelotudo, cabellán! ¡Así, la concha de tu madre! Me encanta porque pasa de estar tranquilo a ponerse muy violento. O sea, ahora mismo está tranquilísimo. Está en el sofá, de casa, muy tranquilo y de repente estalla. Es increíble el contraste, eso me gusta. ¿Quién va a dar los penales? ¡Anza Neni! ¿Quién es que nos llamaron? ¡Es un tarado mental! ¿Cómo vas a cabecar con la mano acá? Román, Paraguay y la concha de tu madre. ¡La puta que te parió! ¡La puta que me parió! ¡Aquí se va! ¡Aquí se va! ¡Ay, Dios mío, hagamos tres pases seguiditos! ¡Tres pases, no te pido! ¡28 pases seguidos como Barcelona! ¡Te pido tres! ¡La puta que te parió! ¡Dejemos de perder la pelota en la mitad de la cancha, por favor! ¡Te lo pido Isabel! ¡Dala, boludo! ¡Dala, pendejo pelotudo! ¡Dase la pereira, farro de mierda! ¡Ay, Dios mío, siempre te faltan cinco palpisos! Pero yo no sé cómo no le da un infarto, ¿eh? ¡Gracias!